Violando las medidas sanitarias fue asesinado y violando las medidas sanitarias fue despedido y sepultado. Así podríamos describir lo vivido en la tarde de ayer en el municipio de Agustín Codazzi. Decenas de personas en medio de baile y música despidieron a Elkin Fontalbo Acuña, quien fue asesinado el pasado fin de semana en medio de una riña al salir de una fiesta, aun cuando ese municipio estaba en ley seca y toque de queda. En el video se observa que muchos de los asistentes no usaban el tapabocas y mucho menos guardaron la distancia. El festejo tomó por sorpresa a las autoridades. Entendemos el dolor de las personas, pero estas no son las formas, este no es el momento ni es la época para hacer este tipo de sepelios. La gente sin tapabocas, bailando y estamos mirando los videos, porque vamos a tomar algunas acciones frente a las personas que estaban allá. Codazzi suma a la fecha 71 casos positivos de COVID-19. Ante el rápido aumento de contagios y la indisciplina social, se tomarán medidas más estrictas para evitar que el virus se siga paseando por sus calles como Pedro por su casa. Los controles van a ser fuertísimos este fin de semana, el toque de queda va a ser con el ejército incluido y vamos a tener que tomar las medidas restrictivas que más podamos nosotros. Pero nada de eso es suficiente si no hay responsabilidad social, si no hay conciencia ciudadana. Para finalizar con un dato importante, de los 25 municipios que conforman el departamento del Cesar, 23 de ellos ya reportan casos positivos de COVID-19. El llamado de las autoridades es a la disciplina social, al cumplimiento de las normas y el autocuidado. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestro vehículo y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo.